¿Qué tal amigos? Nos encontramos en el Cantón Palanda. Palanda es reconocido por tener las condiciones climáticas para la producción de café. En este momento nos encontramos con Cosmel, quien es un productor independiente de café. Cosmel, coméntanos desde tu experiencia, ¿cómo ha sido tu vida como caficultor? Bueno, muchas gracias. A ver, yo ya soy la tercera generación de la caficultura aquí en esta zona. Mi abuelo tuvo café acá mismo, mi papá, y yo ya voy haciendo 19 años café. Estoy desde los 14 años en esta finca exactamente sembrando café. Hemos sembrado de todo, hemos cosechado café natural al inicio, que no teníamos un mercado. Luego, con el pasar de los años, fuimos parte de una organización para exportar de la PECAP. Y ahora estamos ya en un proceso independiente a nivel personal, realizando exportaciones en conjunto con otros compañeros caficultores de la zona. El café de Palanda ha obtenido algunos premios, entre ellos dos veces el Premio Nacional al Mejor Café del País, Taza Dorada. Actualmente, el café se exporta a Estados Unidos, Canadá, Alemania, Inglaterra, entre otros países de Europa. Es apetecido por ser un café de producción orgánica, es decir, sin químicos, y contar con el certificado sello verde, que garantiza que el café es producido bajo normas de responsabilidad ambiental. Se exportan 6 mil quintales al año, con un porcentaje del 85% al extranjero y un 15% que se queda en el país. ¿Qué tiempo se demora para que el café ya esté listo para poderlo recoger? A ver, mira, aquí tengo manejando una hectárea de café. Una hectárea de café, reduje la plantación, antes manejaba tres hectáreas, ahora tengo una y estoy en planes de crecimiento, ahora que ya estoy haciendo mi trabajo ya solamente en la finca. Tengo una productividad de 40 quintales por hectárea, que eso no es como lo mejor, pero sí cuatriplica el promedio nacional de productividad. Normalmente ya para cosechar en la zona tenemos que esperar tres años, desde la siembra para tener la cosecha fuerte. Al segundo año, por supuesto, cosechamos un poco de café, no es mucho, tal vez unos 4 o 5 quintales por hectárea, pero ya recién al tercer año de la siembra ya estabilizamos la cosecha y tú puedes tener ya una idea clara de cuánto vas a seguir cosechando en los próximos años. El café es una de las infusiones más populares del mundo entero, pero desde que se produce hasta que llega a tu mesa, son varios los pasos que acontecen. Primero, se recoge el fruto del café, que cuando toma un color rojizo o amarillento, está en el punto exacto de recolección. Segundo, se procede al despulpado, que consiste en separar el fruto carnoso del grano. Después, se deja reposar los granos y se procede a lavarlos para separar cualquier resto de la fruta carnosa. Y por último, se deja secar los granos y se los tosta hasta que lleguen al punto de aroma y calidad que se necesitan para un café especial. Lo que queda es envasarlo y empezar a disfrutar de una exquisita taza de café. Luego de haber conocido parte del proceso por el que pasa el café, tenemos como resultado esto, un rico y delicioso café tostado y molido listo para preparar. Recuerden que estos productos los pueden encontrar en la planta baja del edificio de la Gobernación. No olviden que la aventura comienza en el sur.